Por ir a los hechos que el accidente se produce cuando en la parada la conductora se detiene durante unos minutos para ajustar los tiempos de recorrido, esto es una dinámica habitual, los vehículos se paran cuando llegan al inicio de parada, al inicio de línea para ajustar los tiempos del recorrido, unos minutos, la conductora se baja del vehículo y el vehículo empieza a desplazarse, como hay pendiente, como sabéis, cuesta abajo, arrollando siete vehículos aparcados y provocando daños también en un octavo que se encuentra el autobús en movimiento y se ve obligado a esquivarlo. El autobús hace un desplazamiento en diagonal invadiendo el carril contrario, invadiendo la propia acera y acabando por impactar contra el petril que hay en Vía Roma, como todo el mundo sabe. Fueron que resultaron heridas cinco personas, un matrimonio y un niño y otro matrimonio. Cinco personas, afortunadamente, digo afortunadamente porque podía haber sido, pues hoy podríamos estar hablando de otra cosa, dentro de la terrible desgracia, digamos que la peor parada es una turista murciana que tiene una fractura en un tobillo. Tenemos otra persona que se ha quedado en observación por cautela, la investigación va a continuar. Podemos decir de manera contundente que no se ha debido a ningún fallo mecánico. Es más, el vehículo regresó hasta los garajes, hasta las cocheras circulando, seguido con policía local, pero todo apunta a que puede tratarse de un error humano, de un fallo humano. Yo no me atrevo a dar detalles concretos mientras está la investigación abierta, pero sí que es verdad que los conductores tienen indicación de la empresa, como en esta explotación y en todas, de que cuando hay algún piloto, un piloto ámbar que anuncia que te está indicando cualquier circunstancia, pues toman medidas, llaman al mecánico, llaman y les dice, hagan esto, hagan lo otro. Y lo de desconectar la batería es el reseteo que se hace normalmente cuando un piloto o tal, desconectan la batería un momento, resetean y vuelven a ponerla. Creo que acabo de hacer una alusión sin decir nada. Cuando he dicho que alguien está utilizando de manera partidista y en provecho propio una desgracia, con una actitud totalmente falta de ética, en mi opinión, estaba refiriendo tanto a Ciudadanos como a UPyD. que han hecho unas declaraciones cuando no he tenido una llamada para que se informaran del tema y hablaran con conocimiento de causa.